Yo como papá hay más papá soltero, más bien sobreprotector. Mi inspiración y el motor son mis hijos. Por ellos me levanto, por ellos vengo a desempeñar mi labor. Inicialmente la labor como tal en la mañana es inspeccionar el área de trabajo. A medida que vamos haciendo los despachos en el día a día, vamos visualizando de pronto qué condiciones inseguras hay y donde personalmente yo me comprometo. No solo por mi integridad, sino por las personas que trabajan conmigo. Sería muy doloroso no saber de qué a un hijo le pasa X de cosa por algo que se pudo haber prevenido. Yo les transmito esto de manera que sea algo que se nos quede para siempre. Y pensando en mis hijos es que desempeño mi labor día a día. La hago con seguridad por ellos. Yo prometo más Días Verdes. Días Verdes. Días Verdes. Días Verdes.